Bueno siguen las labores por ahí mientras que por ahí en la cocina se preparan Don Manuel por ahí recolectando las que ya se van madurando Miren nene, yo creo que hay algo que comentó usted en la casa de este nene Allá en su casa, en su hogar, comentó algo muy bonito Y a la vez pues no se va, ahí diga usted Yo veo que tiene buenos detalles ahí para arreglar los arbolitos Pero allá dijo Jensi que ella había hecho unas cajitas del agua potable Sí, ella las hizo porque... ¿Quiere decir que usted ha aprendido de ella? Sí, ella me ha enseñado ¿Para qué pues? ¿Aquí vamos sincero? Claro Sincero y claro, ella me ha enseñado Cuando a la mujer le gusta andar haciendo cositas uno anda ayudándole pues Sí, eso es bueno Porque la mujer ahí va viendo los detallitos Y él me ayuda y que lo hagamos con amor y todo Ahora o sea que ya le enseñó a usar la cuchara va Sí Perfecto Qué chulada Elija A mí me gusta ver las mujeres cuando andan trabajando por ahí va Elija, usted usa la cuchara y come con ella Claro que sí Se agarra sopa y se agarra mezcla Así es Bueno, pues los dejo por aquí, vamos a ir a la cocina Vamos a seguir aquí nosotros Está bueno Diga, ¿para angari cutirimícuaro? Para angari cutirimícuaro No, hombre Para angari cutirimícuaro Para angari cutirimícuaro Para angari cutirimícuaro Para angari cutirimícuaro Lo puede ir nomás malo Diga, ¿me des nariz o nariz? Me des nariz Me des nariz o nariz Me des nariz o nariz Me des No, pero Lo puede ir a un trabalengua corta Pero esa vez cuando vas en la moto Un trabalengua cortito y algo fácil Ajá Yo va aca la biccela y ya lo puede Yo me des planție � cortito a mi papá te sí me molesta con él pero que no puede decir solidaridad y porque 毛ita? bueno lo prometido de la deuda vamos a apartar estas cosas hoy tenemos tenemos a diana por ahí también a diana la colombiana la colombiana bueno y si van a ver charosas y lo bueno que se hizo clarice andaba atendiendo el súper bueno estamos en la cocina de claricel por aquí compartiendo con estas mujeres y ahí teníamos un tema mire sobre sobre el casorio que dice clarice el verdad que hay que tener este paciencia porque es la madre de la ciencia comprensión para que se pueda entender y amor sobre todo para poder vivir cosas muy fundamentales yo le pregunto a holguita cuál de todas esas cualidades tiene usted el amor en uno la que es es que la paciencia siempre la vas a tener hay veces que uno la tiene la consideración bien pero cuál era la otra ya se la olvidó y dialogar a mí me gusta dialogar pero hay personas que no me dan el espacio bueno una pregunta para holguita cuando usted se enoja por ahí con su novio es inmediata para dialogar sí o no pues la verdad pero si hay veces que sí pues si yo cometí el error yo rapidito digo mira hablemos por favor porque quiere aclarar las cosas y si él comete el error y él le dice hablemos usted yo lo escucho le entiende lo que le quiere decir sí porque pasó una vez que él hizo una cosita que no estuvo muy bien pero él me dijo vamos a hablar yo lo hablé y usted que hubiera sido otra persona pues hubiera pues he dicho no yo así yo no voy a seguir con vos pero yo lo que hice fue apoyarlo y le dije mira si vos hiciste esto es por algo y si esto pasa pues yo no te voy a juzgar porque entonces yo te voy a apoyar y pase lo que pase yo siempre voy a estar bueno entonces de ahí él pues yo cuando cometía mis errores yo le pedía disculpas y le explicaba por qué lo hice y cómo fue que pasó porque tampoco me gusta que las personas digan mira que hizo esto y uno se enoje sin saber una de las cosas muy importantes se las voy a decir oigan y eso pues tómenlo en cuenta una de las cosas muy importantes a veces va yo sé que en los hogares ahí viene claricel se va a claricel no este vamos a mandar ahí a andrea ahorita que voy a lavar la plancha una de las cosas muy importantes es en los hogares contar oiga bien con su papá o con su mamá o con un hermano de los grandes verdad voy a atender voy a atender ayer eso fue algo que yo dije y casi nadie y nadie creo que me entendió de que que dije yo que cuando digamos la persona tiene algo y no se lo quiere decir a la pareja pues hay una persona en la cual uno confía en que son los padres entonces yo lo dije así y me entendieron mal porque pensaron que yo dije que a un amigo y yo no especifique que no que lo dijo en otro vídeo y se lo dije y esa persona me dijo cuando esté cuando que que le dijera las cosas cuando en realidad confiar en él viene yo le dije mira le dije yo y ya porque me dijo si soy tu amigo creo que si vas a confiar yo no lo dije por eso porque este creo que varios se confundieron y yo lo dije porque si tienes a tu mamá y sabes que ella es la única persona que puedes confiar obviamente se lo vas a decir le dije usted confía en su mamá holguita si lo dudo no yo si lo dudo y ella si de verdad confiaron y hubiera dicho con que sin sinceridad este mire yo si confío en ella pero digamos no le digo todo 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 no yo soy de esas personas que desde pequeña me he acostumbrado a callar ella confía en usted y usted porque no confía en ella si ella que es su mamá lo que pasa que lo dijo cuando le preguntó si ella confía en ella dijo que si rapidito pero cuando usted le preguntó lo que pasa que yo no es que no confíe simplemente que cuando yo le cuento las cosas a veces que ella me sale enojada entonces hay donde la uno pues se siente mal y dice no si le cuento esto me va a regañar o si le cuento lo otro me va a decir eso entonces uno es un miedo depende oiga bien holguita depende como usted le enfoque los problemas oiga bien porque si usted le dice mira mamá fíjate que yo te quiero contar algo pero de antemano te voy a decir quiero que tú me comprendas y que me des una una este orientación o un consejo de acuerdo a lo que yo siento y a mi problema para si yo te busco es porque confío en ti y quiero que me ayudes verdad porque aunque yo sé que tú me has dicho que y que las cosas me iban a pasar yo reconozco que me he equivocado pero te necesito pero cuando una vez se enfoca el problema solo le dice que te pasa le dice a esto y esto te lo dije y empiezan las cosas verdad siempre hay que buscarle forma como enfocar el problema y a mí me dice todo pues yo solo le digo bueno que piense y yo no sabe que en lo que sea yo la apoyo y en lo que no pues yo se lo voy a hacer sabes pero es igual es como mi papá a mi papá yo a él yo nunca le he dicho nada uno porque nunca hemos pasado unido si pero los problemas como le digo familiares por ahí siempre hay que resolverlos de la mejor manera y lo mejor es hablando si eso sería eso es lo mejor hablarlo porque si se lo cae a todo el tiempo creo que nunca van a llegar a nada porque nunca me lo dijiste cuando nomás pasó ahora bien una decisión acuérdese yo le voy a decir algo y eso tómalo muy en cuenta mientras usted esté en su casita con su mamá con sus hermanos siempre hay reglas siempre reglas que respetar si usted falla una de las reglas que su mamá le ponga ella se va a sentir mal si usted no la reconoce cuando usted tenga su hogar oiga bien usted va a tener sus reglas y ella las va a respetar pero eso no quiere decir que usted va a tomar las cosas por su propia fuerza y le va a decir pues aquí mando yo no me refiero a las cosas que a veces uno trata de hacer va a tomar una decisión con la pareja y tratar de echar otro camino verdad así es de que hay que tomar en cuenta las reglas que tenga en su hogar además de eso además de eso lo que le digo a la holguita es que cuando uno está en los hogares de los padres siempre hay reglas que cumplir y hay que cumplirlas cuando ya no esté en la casa con ellos entonces usted en su hogar ponen sus reglas y ellos las van a respetar y con ser así usted piense que bueno tal vez no en todas las personas pero cuando yo estaba con mi mamá bueno con ellos va en el hogar allá donde mi papá yo este mi mamá me mandaba hacer tal cosa va la iba a hacer eso era lo que ella le ordenaba uno va a hacer tal cosa así y me vine con Giovanni siempre va y yo cuando la iba a visitar a ella si ella me decía hacerme tal cosa yo siempre me lo iba a hacer si es que no es que me refiero a veces me refiero en la en las decisiones a veces que usted quieren hacer algo y a veces su mamá o su papá le dicen no pues eso no te conviene para que lo van a hacer siempre aparte bueno yo siempre cuando yo quería hacer algo yo siempre le decía a mi mamá mami mire cree que está bien esto te voy a hacer y a ella me decía sí o no o ella me ponía a decirme aconsejarme va o le dicen a allí vos sabes allí va a saber si te conviene o no le dice entonces pero eso es lo que le digo de que no no que cuando decimos de respetar las reglas que usted tiene no quiere decir vea que él va a bloquear totalmente a su mamá su papá y le dice pues ya no me digan nada aquí mando yo y no nos entran no nos refiere a eso se refiere a que tiene que comprender y hay cosas que usted va a tener que tomar por sus propios medios su decisión y considera que usted así es correcto porque la felicidad de cada de cada pareja de cada persona depende de sí mismo así es así es de que pero sin antes hay que tomar en cuenta lo que los padres o la madre verdad el padre o la madre le dice tomen en cuenta de eso y antes de decir una palabra que vaya a dañar a su mamá que la vez a llorar primero piénselo y porque después duele duele cuidadito entonces a pensar bien las cosas entonces a seguir echando tortillas y a preparar el desayuno en casita de clariva la madrecita de que cuando el hijo haga algo nunca le digan andate porque porque si es varón cuando si solo eso le pasan diciendo lo primero que agarra es la calle y los vicios y después cuando vienen a ver lo que hacen los hijos es reprocharle a la mamá vos me vos usted me abrió yo a eso porque no le chan a y pues solo les digo pues a las madres tengan paciencia hablen con ellos y los hijos pues también hablen con sus madres bueno entonces vamos a seguir ahí siempre en el go play por aquí preparando el desayuno en casa de clarín mientras tanto los muchachones por allá están arreglando ahí los los redondeles de los arbolitos vamos a seguir practicando con estas mujeres por acá mientras se cocen las tortillas mira bien bien como algo madura me siento yo ya están dando punto entonces ya va a caer ya va a caer saludos y bendiciones nos vemos siempre y bueno y y y y y y y y y